Prevení el coronavirus. Lavate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita tocar o acercarte a personas con infecciones respiratorias. Ventila los ambientes. Ante síntomas o dudas, consulta a tu médico de cabecera. Gobierno de Chajarí.